Te voy a contar algo, pero más que un dato curioso, es un dato perturbador. En un pueblito muy pequeño de Idaho, entre montañas, se encuentra la tumba del vagón. Es la primer tumba de este pequeño cementerio. Una familia inmigrante de siete personas, madre, padre y cinco hijos, viajaban con unos caballos en un vagón. Se dirigían a Oregon. Una noche que sus caballos fueron robados, la familia pasó toda la noche buscándolos. Cuando la gente de la caravana se dio cuenta que esta familia estaba perdida, volvieron a buscarlos. Se encontraron con una masacre horrible. Aparentemente fueron asesinados por indios de la zona. El líder de la caravana eligió este lugar para enterrar a la familia. Pusieron a todos los cuerpos en el vagón y los enterraron a todos juntos para que la familia se mantuviera unida. Hoy en día esta tumba marca un punto histórico de este pueblo. Sígueme para más datos curiosos y nos vemos la próxima.